Malagón finaliza las romerías de sus aldeas con las fiestas de la Fuencaliente, en honor a la Virgen del Carmen. Un fin de semana en el que los más pequeños han podido disfrutar de diferentes juegos infantiles. Pues hemos estado jugando a las tres en raya, al Memory, al Sangre, al Pañuelo... Mi juego favorito ha sido el Memory. Además de juegos, también ha habido competiciones para adultos, bailes y una comida popular para finalizar las fiestas. Muy bonita, muy bonita. Atrae mucha gente, ¿sabes? Y esto de la amiga y la cardereta también está muy bien. Hemos disfrutado ayer de todos los juegos, el truque, la petanca, el dominó, el parchís, con muy buena aceptación de gente como siempre. Y es que las romerías de Malagón son siempre muy queridas por los vecinos y visitantes. Esta es la última que tenemos ya en Malagón, pues la celebramos casi a tope, porque ya hasta el año que viene no hay más. He estado en el Sotillo, aquí, en las pedalosas. Hombre, es que para los vecinos de todo el pueblo, de todas las pedanías, es especial. Las romerías de Malagón son especiales, para nosotros. Malagón se despide así de sus ocho romerías y cuenta desde ya los días que quedan para disfrutarlas del año que viene.